Los tres han pillado una cosa muy rara que se dice manos-pies. ¿Habéis oído? ¿Y boca? Todo, todo, Mati, pobrecitos. Y parece que los adultos son los que peor lo pasan y Vivi está con esto. Así que os pido oración por ellos, que se recuperen tempranito y el Señor los cuide. Vamos a estar orando unos por otros. Sabéis que el COVID continúa, así que mantengamos las máscaras puestas y pidiendo al Señor que nos proteja a todos y podamos de esta manera seguir sirviéndole mientras Él no venga, porque Él puede venir hoy. Así que si Él viene hoy, aquí se quedan las máscaras, el COVID, las vacunas y todas esas cosas que tantos dolores de cabeza nos producen. Libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 21. Estamos ya casi llegando al final de este libro, después de meses, un año y algo de estar meditando en él. Y cada vez que lo abro, tengo carga en mi corazón. De verdad, desearía continuar estudiando este libro, no dejarlo. Hay tantísimas cosas que aprender en este libro. El capítulo 21 de hoy vamos a estar hablando del juicio. Y hermanos, es... ¡Wow! ¿Cómo decir esto? Algunas personas dicen que el libro de Apocalipsis es un libro de juicios. En parte. Es un libro también de misericordia que nos permite ver al Señor Jesucristo en su majestad, en su poder, en su gloria. ¿Verdad que sí? No conoceríamos a Cristo en ese evento glorioso de su magnificencia y de su manifestación en el trono de gracia, si no fuera por el libro de Apocalipsis. Y algunos me dicen, ¿cómo Dios, un Dios de amor, puede juzgar al hombre y castigarle? Y yo digo, ¿y cómo un hombre puede rechazar a ese Dios de amor? Ese es el problema. Y veremos hoy los juicios. Y veremos cómo el problema no está en Dios, está en el hombre y en el corazón del hombre que le rechaza. Y por eso tenemos que abrir los ojos y profundizar en la Escritura. Vamos a leer las Escrituras y después estaremos acudiendo al Señor. De hecho, he dicho el capítulo 21, es el capítulo 20, empezando en el versículo 7. Apocalipsis 20, 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo un hombre pecador puede rechazar a un Dios amante? Es una gran pregunta, ¿verdad que sí? Y esta es la razón que vamos a estar hablando hoy de los juicios de Dios al final de los tiempos. Y no es un tema fácil. Yo pensaba que me gustaría más amar o hablar del amor de Dios, ¿verdad? Es mucho más agradable. Podríamos hablar, pues, de las promesas de Dios, de la misericordia de Dios. Y creo que esos son temas que gustan oír, y que nos llevan realmente a decir, ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande, tan amoroso que tenemos! Esta mañana hablamos justamente del amor de Dios también hacia nuestras vidas, de esa relación preciosa. Pero, hermanos, os voy a poner un ejemplo y vais a entenderlo rápido. Si alguno de nuestros seres queridos es atacado por alguien, ¿cómo te sentirías? ¿Verdad que saldría rabia de tu corazón, furia? Si alguien intenta hacer daño a uno de tus hijos, a tu esposa, ¿verdad que inmediatamente saldría de ti, sobre todo varones? Yo sé que saldría de nosotros una rabia intensa para defender a nuestro ser amado, ¿verdad que sí? ¿Cómo no podemos entender el hecho de que Dios Padre juzgue y castigue a aquellos que han confrontado, han insultado, han dado la espalda a su Hijo cuando Él se ha entregado a sí mismo por el amor a nosotros? Si tenemos esto en mente, entenderemos por qué Dios establece que es necesario al hombre morir y dar cuenta a Dios de lo que ha hecho en su vida. Está establecido al hombre que muere una sola vez y después del juicio. Esto es la palabra de Dios. Y debemos empezar a entender la culpabilidad, en primer lugar del diablo, y lo veremos ahora. La culpabilidad de las naciones como tales y la culpabilidad de los individuos. Y Dios es justo. Dios es un Dios de oportunidad, de segunda oportunidad y de tercera oportunidad. Pero Dios es un Dios también justo, que pide cuentas a todo hombre, a todo mujer. Y que va a establecer un día, ya al final, para ese juicio. Ahora, me gustaría, antes de hacer una aplicación práctica, entender bien lo que hemos leído aquí en el libro de Apocalipsis. Porque como hemos ido diciendo, el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. Lleno de cosas que intentan hacernos ver lo que de otra manera sería muy difícil de ver. Pero aún dentro de esos simbolismos, de esos tipos, de esas tipologías, hay una verdad histórica futura. Hay una profecía que se va a cumplir. Y lo que hemos leído aquí, hermanos, debemos ubicarlo ya en ese tiempo donde la tribulación. Siete años, siete años de angustia para Jacob, de castigo para Israel, de pestes, hambrunas, guerras, juicios. Después de estos siete años, si recordáis, el capítulo 19 es cuando vemos al Señor Jesucristo descender con poder y gran gloria. Establecer sus pies en el monte de las olivas y sentarse en el trono de David. Aquí en la tierra, en la tierra de Israel, para, según entendemos por las profecías, reinar en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores por mil años. Es lo que llamamos el milenio. Así que tenemos la tribulación. Primero el rapto, después la tribulación. Después la segunda venida del Señor visualmente, corporalmente. Y eso da inicio a ese periodo que llamamos el milenio. ¿Estáis conmigo? Entonces queda esa interpretación. Es importante. No todos los evangélicos creen lo mismo. No sé cómo interpretan la Biblia que le dan tantas vueltas que al final no creen nada de lo que acabo de decir. Pero la Biblia es clara en cuanto al rapto, en cuanto a los siete años de tribulación, en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo y al milenio. Ahora, después de estos mil años es donde nos encontramos en el versículo 7. Tres veces en el capítulo 20 habla del milenio. Tres veces. Es algo muy literal. Versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de prisión. Recordad que al inicio de esos mil años Satanás ha sido emprisionado, pero al final de ellos será suelto de esa prisión. ¿Para qué? Buena pregunta. El versículo 8 nos lo explica. Nos dice qué va a pasar. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Creemos en la Biblia? Sí, ¿verdad? Entendemos por las escrituras que la iglesia, tú y yo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, regresaremos con Cristo en su segunda venida para estar aquí esos mil años. Tendremos un cuerpo glorificado. No tendremos este cuerpo. Pero aquellos que hayan sobrevivido de la tribulación, sin ser muertos, y acepten el reinado de Cristo y a Cristo como Rey, entrarán a formar parte del milenio. Por lo que entendemos por este pasaje y otros en concordancia, las familias van a seguir creciendo. Habrá niños que nacerán. De hecho, hay un pasaje que dice que el anciano de 100 años será como un niño. Y vemos que ese periodo de mil años las naciones también van a proseguir. Tenemos que darnos cuenta de este detalle porque si no, no entenderemos este versículo. Mil años son muchos años. La gente ha crecido, la población ha crecido, las naciones han crecido y hay un grupo de naciones que se llama Gok y Magok. Es la tierra del norte. Si haces una línea recta desde Israel, es la zona de Gok y Magok hacia el norte. Muchos creen que es una palabra también utilizada para hablar de Moscú. Entonces ahí tenemos la situación, la localización de este lugar. Me pregunto si aquellos que no quieren aceptar el reinado de Cristo van a estar huyendo hacia esa zona. Y ahí va a haber una zona para ellos de refugio, hablando del taller de supervivencia. Donde los rebeldes en contra del reinado de Cristo se reunirán ahí en el norte para volver a tomar fuerzas. Intentar dar un golpe de estado como hizo el mismo Satanás. Él lo recuerda, ahora ha sido suelto. ¿Qué es lo que hace Satanás? Irse hacia la región del norte, engañar a toda esta gente, decir, hey, vamos a dar un golpe de estado. Vamos a la última rebelión en contra de Cristo. Es así que podemos entender este versículo. Y por eso dice el versículo 9, que subieron sobre la anchura de la tierra una gran multitud. Fijaros esto, a un Cristo reinando en la tierra, una gran multitud de hombres y mujeres le van a rechazar. Esto nos tiene que hacer pensar, hermanos, que si Cristo viniera aquí a la tierra, estoy seguro que le volverían a intentar crucificar. El rechazo del hombre hacia Cristo es enorme. Y cuando es inspirado por el mismo diablo, por Satanás, como en esta ocasión será, el rechazo es fuerte al punto de pensar, podemos ir y luchar contra el santo de Israel, contra este que ha tomado el poderío. Versículo 9, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Hay discursión sobre a qué se refiere eso. Y la ciudad amada, no hay duda alguna que la ciudad amada es Jerusalén. No sabemos bien bien qué es el campamento de los santos, pero va a haber una lucha, una guerra, un conflicto bélico en contra de la nación santa de Dios, en contra de nosotros mismos que estaremos ya ahí en un cuerpo glorificado, en contra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Esta es la última batalla. El versículo 9 lo dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así de rápido. Así de rápido. Ahí empieza un juicio sobre los que vivían en el milenio que no creyeron en Cristo. Y ahí empieza el último de los grandes juicios. Después de este acontecimiento, en los versículos 10 en adelante, nos muestra cómo Satanás por fin es apresado y esta vez echado al lago de fuego. El diablo que los engañaba. Recordad bien que el diablo es el engañador. Su carácter, él es mentiroso, padre de mentira. Su carácter es corrupto. Una de las cosas que no nos damos cuenta es que él está transgiversando la verdad. Es capaz de presentarse como ángel de luz para hacernos creer lo falso y abrazar la mentira. Y en esta ocasión, una vez más, ha engañado, ha persuadido la mente corrupta del hombre. Y les ha dicho, somos capaces de vencer al rey de reyes. Les ha engañado. Y hoy en día, hermanos, esa es la realidad que estamos viviendo aquí en la tierra. Ahora, Satanás está engañando y engañando y engañando a través de un falso evangelio, de un falso cristo, de un falso espíritu. El día se acerca donde el engañador, el acusador de los hermanos, como así también se le conoce. Belzebub, otro de sus nombres. La serpiente antigua, también conocida como la serpiente refulgente. El diablo. Ese ser malvado que nos narra Isaías 14 y Ezequiel, capítulo 28. Que fue echado del cielo, que fue echado a la tierra. Y lo vemos cuando Jesucristo fue tentado. Por fin será echado a su último destino, el lago de fuego. Ahora, es importante que entendamos esto. Ahí en ese lago de fuego se encontrará también la bestia y el falso profeta. Nos da una descripción de este lugar en el versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mírate el lugar por un momento. Hay fuego y hay azufre. ¿Cuál es ese lugar? Bien, la Biblia dice que está abajo. De hecho, cuando vemos la mentalidad judaica en cuanto al Hades, al destino de los muertos, encontramos que hay dos lugares. Hay un lugar donde están esperando los que han creído, en el Antiguo Testamento, que van a resucitar. Y otro lugar donde los que no han creído están esperando. Ese lugar es de tiniebla, de sufrimiento, y han empezado a sufrir, pero todavía no han sido juzgados. Están en el Hades, en el lugar de espera para el juicio. ¿Recordad la parábola del rico y el Lázaro? ¿Dónde estaba el rico? En el Hades, esperando ese juicio. Bien. Esos hombres, ahora lo veremos, esas mujeres, que no han creído, a lo largo de la historia, que han sido puestas en ese lugar de espera, van a ser juzgados. Ahora lo veremos. Pero hay otro lugar. Es un lugar que llamamos el Lago de Fuego. No fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles. El falso profeta y el anticristo son echados vivos a ese lugar. Es un lugar de fuego, de azufre. La imagen que nos da la Biblia de este lugar se llama Gehenna. Es un valle, no muy ancho, se encuentra ahí en Jerusalén. Los que habéis estado aquí en Castellbisbal y habéis, a lo mejor, paseado por las viñas. Si recordáis el camino que va principal de las viñas, por donde Oikos pasea a veces. Es así de estrecho, es un lugar estrecho. Pero es un lugar que va hacia abajo, ahí en Jerusalén, y ahí es donde quemaban la basura de la ciudad. La sacaban por una puerta, la puerta del muladar, la puerta de la basura, y llevaban la basura a ese valle y ahí la quemaban. Y por supuesto la putrefacción hacía que hubiera gusanos y hubiera también fuego y hubiera humo continuamente. Esa imagen vívida, conocida por todos los judíos, es la que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos habla del Gehenna. Si habéis visto el volcán de Canarias, famoso ahora ya, ¿verdad?, entre nosotros. Eso es el infierno. Un lugar de azufre, de fuego. Y ahí es donde Satanás va a ser echado, por fin. Por fin. El acusador de los hermanos. El mentiroso. El engañador. El enemigo de nuestras almas. Será por fin juzgado. Él no tiene la victoria. Y a mí eso me da gozo en nuestro corazón. Hermanos, tenemos que entender y comprender al enemigo. Los satanistas, con Levei a su cabeza, aquel que estableció la iglesia satánica en California, decían que realmente el bueno era el diablo y Satanás y que él iba a triunfar. Él es el engañador. Y hay miles de personas hoy en día que están adorando a ese príncipe caído. Pero su destino es el mismo lago de fuego. Ahora, ¿existe un lugar real o es un lugar ficticio? La Biblia nos habla más del infierno que del cielo. Cuando comparamos los versículos que hablan del infierno, porcentalmente son más los que hablan del infierno que los que hablan del cielo. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera es porque es un lugar cierto, verídico. Un lugar que existe. La segunda es porque Dios quiere evitar que vayas ahí. Es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. No era un lugar preparado para el hombre. Pero es el destino de los hombres que no han creído. Es un lugar verídico. Y es un lugar, como nos dice aquí, que serán atormentados, hay sufrimiento, hay padecimiento, noche y día por los siglos de los siglos. Está en el versículo 10. Ahora, eso es una expresión muy interesante. Porque la expresión de los siglos y por los siglos es utilizada a veces para hablar de Dios mismo, de su carácter, de sus atributos, de su ser. Por lo tanto, no es una expresión inventada o un tiempo largo. La palabra eternidad no se encuentra en la Biblia. Se encuentra esa palabra de los siglos y por los siglos, de las edades y por las edades. Y lo traducimos para siempre. La palabra eternidad viene del latín. Pero esta palabra en griego nos indica que nunca habrá un fin para ese juicio. Ahora, una vez más, tenemos que encontrar en las Escrituras que esto es una gran verdad. Una gran verdad. Y debemos estar apercibidos. Yo creo sinceramente que si pudiéramos estar un minuto en el infierno, volveríamos a la tierra. Hablando a todos los hombres, a todas las mujeres. Contándoles cómo es ese lugar. Diciéndoles lo horrible que es. Y teníamos un corazón de agradecimiento, adorando a Dios por esa salvación tan grande. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. De lo que nos ha librado el Señor. Los siguientes versículos van a hablar de ese juicio en la Biblia. Se le llama la segunda resurrección. Se encuentra en los versículos 11 hasta el final, el versículo 15. Y básicamente lo que está diciendo. Es que todo hombre, toda mujer va a tener que dar cuenta a Dios. La palabra juicio aparece en la Biblia en diferentes lugares. De hecho, la expresión es el día del juicio. El día del juicio. A veces la conocemos como el día del juicio final. Haciendo una pequeña bosquejo de lo que serían los juicios en la Biblia. Yo creo que hay siete puntos y los voy a mencionar rápidamente en los cuales la Biblia nos muestra que el juicio es real. Empieza por la casa de Dios. Voy a mencionar solamente las citas para no extendernos. Pero el juicio de los pecados del creyente en la cruz del Calvario. Juan 12, 31 es el primer juicio que quiero mencionar. Cuando los pecados de aquellos que hemos creído fueron juzgados en la cruz del Gólgota, en el cuerpo del Señor Jesucristo. La ira de Dios cayó sobre su Hijo amado. El juicio que nosotros merecíamos cayó sobre nosotros. Sobre Cristo, no sobre nosotros. El primer juicio en la Biblia. Pero hay más. Si tomáis nota, los que estáis tomando nota, el juicio del creyente a sí mismo. En 1 Corintios 13, 21, cuando nos muestra la Biblia que todos nosotros, creyentes, vamos a ser llevados ante la presencia del Señor y seremos juzgados. No para perder nuestra salvación, sino para ver cómo hemos vivido. Vamos a tener que dar cuenta al Señor. Ahí no van a valer las hipocresías, hermanos. Porque toda obra que hagamos va a ser demostrada. Pero también toda intención de nuestras obras. Yo puedo engañaros a vosotros y vosotros me podéis engañar a mí. Pero no podemos engañar a Dios. Dios sabe los verdaderos motivos del por qué hacemos las cosas. Y un día tendremos que darle cuenta a Él. Y ese día, hermanos, es también para el creyente. Pero sigo leyendo en tercer punto. El juicio de las obras del creyente se encuentra en 2 Corintios 5, 10, donde muestra que aquellos que han edificado sus vidas con oro, con plata, con piedras preciosas, van a ser recompensados. Aquellos que han edificado sus vidas con hojarasca y lleno, va a ser quemado. Ahí nos habla de las coronas que nos serán dadas. Qué hermosa idea, hermanos. Es ese juicio que nosotros llamamos de las recompensas. Esas palabras del Señor, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No te gustaría oírlo? Es del labio de tu Señor. Pero tenemos que asegurarnos que estamos construyendo nuestras vidas en el ardor de nuestro corazón, en la verdad de nuestra alma, sabiendo que estamos viviendo para la gloria de Dios. Este es el tercero. El cuarto es el juicio individual de los gentiles cuando Cristo regrese a la tierra. Y es lo que decía al final de la tribulación. El quinto, el juicio de Israel cuando Cristo regrese a la tierra. También mencionado en Ezequiel, capítulo 20. El sexto, el juicio de los ángeles después de los mil años, al cual antes me refería, y de Satanás. Y por último, este juicio de los impíos que han muerto sin Cristo y sin esperanza. Siete juicios mencionados en la Biblia nos dan la realidad de que vamos nosotros, todos los hombres, a doblar la rodilla de una manera u otra ante el Señor. O vamos a doblar nuestras rodillas en adoración y dándole gloria y alabanza. O en temor y temblor para reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Cuál es tu corazón en esta tarde y los que estáis escuchando el mensaje a través de las redes? ¿Realmente estás preparado para encontrar a tu Señor y a tu Salvador? Si murieras hoy, ¿qué le dirías al Señor de lo que has hecho hoy? ¿Aún siendo creyente? ¿Está tu corazón ardiendo con fuego del altar, preparado para dar cuenta al Señor? Yo espero que sí. Pero si tú mueres sin Cristo, estos versículos del 11 al 15 son para ti. Y voy a ser muy claro. Prefiero asustarte y que temas y te lleve al arrepentimiento que no darte golpecitos en la espalda y que vayas sonriendo al mismo infierno. Porque la realidad que estamos viendo en la palabra de Dios nos concierne, nos preocupa. Dice el versículo 11 Y todos, todos, toda su creación es presentada ante Él mismo. Versículo 13 Y tristemente, algunos dicen, son niños también. Mi opinión es que hay una época donde el niño es inocente y si muere va directo a la presencia del Señor. No va a ser juzgado. Pero hay un momento en que hay la palabra en niños y hay varias palabras en griego, pequeño, por eso no lo han traducido niño, indica a un joven, van a ser también, van a tener que dar cuenta a Dios. Escucha esto. Estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un libro que se llama El libro de la vida en el libro de Apocalipsis. Mi nombre está escrito. Los niños lo cantamos con ese corito. Más allá, con letras de oro escrito está mi nombre más allá en el libro de la vida. Pero este libro que estamos hablando aquí es el libro de las obras, de lo que has hecho. Es interesante notar que no somos salvos por las obras. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. Las obras no sirven de nada, son trapos de inmundicia. Las obras no nos salvan, pero las obras nos condenan. ¿Ves la diferencia? Los pecadores van a ser juzgados por sus obras. ¿Y cuál es la peor de las obras? ¿Matar? No. ¿Asesinar? No. ¿Violar a alguien? ¿Robar? No. ¿Cuál es el peor de los actos volitivos de la voluntad que alguien puede hacer? Rechazar a Jesucristo como salvador personal es la peor obra que un hombre y una mujer puede hacer. Lo que te salva es su gracia inmerecida, su amor constante y misericordia para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Pero nuestras obras de rechazo, nuestras obras de pecado, nuestra corrupción, nuestras mentiras, todas aquellas cosas que el pecador no ha arrepentido, hace, son la causa de su propia condenación. Y tenemos que ver esto porque somos culpables delante de Dios. Romanos capítulo 3 dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La culpabilidad del hombre es por lo tanto marcada con ese juicio divino. No hay manera de escapar de él en las obras, solamente en Cristo. solamente en Cristo. Pero estos que están aquí, de pie, delante del trono blanco, no creyeron. Nunca fueron justificados por la fe. Por lo tanto, no tenían paz para con Dios, como nos diría Romanos 5. Nunca fueron lavados con la sangre del cordero. Por lo tanto, no pertenecían a su novia. No estaban vestidos en vestiduras blancas para ser justificados, sino que su maldad había hecho que fueran perversos hijos del mismo diablo, como Cristo dijo, vuestro padre, el diablo. Hermanos, se acerca ese día. Y ese es el día de venganza de un Dios amoroso. De un Dios que extiende su mano para salvar al pecador, para redimir al alma que se arrepiente. Pero aquel día donde lo que le han rechazado van a recibir la recompensa por su maldad. Aquel día nadie se va a reír de Dios. Al contrario. Una de mis frases favoritas y muchas veces la habréis oído es que no existen ateos en las trincheras. Aquel día delante de Dios todas las personas van a ser creyentes. Pero demasiado tarde. El diablo dijo el Señor Jesucristo cree y tiembla. Y aquel día esos hombres esas mujeres creerán porque le verán. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Versículo 13 El mar entregó los muertos. Que había en él la muerte el Hades ese lugar de espera que antes os comentaba. Todos entregaron los muertos. Aquí están. todos muertos. No hay ninguno de los vivos ahí ¿verdad que no? Porque el que cree en Cristo tiene la vida eterna. No hay ningún vivo aquí. Son aquellas personas que están muertas en sus delitos y en sus pecados. Y todos ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. La segunda vez que lo dice ¿lo habéis notado? La segunda vez. No hay excusa. Delante de Dios el hombre no tiene excusa. Este es el verdadero evangelio que predicó Juan el Bautista cuando dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos nuestra salvación la salvación del hombre está basada en el arrepentimiento. No en levantar la mano para ser salvo. Eso no te salva. No repite una oración detrás de mí yo oro primero tú horas después. No. La salvación no está basada en un momento de remordimiento por algo malo que hiciste y después continúas haciéndolo porque ya te olvidaste. No. Lo que está basada la salvación es en la genuina confesión de nuestra culpabilidad Dios yo soy culpable de haber roto la ley. Señor yo soy culpable de que tu hijo Jesucristo fuera juzgado en aquella cruz por mis delitos por mis pecados. Reconozco mi culpa pero te doy gracias por tu misericordia y tu amor. Te doy gracias por tu paciencia. Te doy gracias por haberme comprado con tu sangre. Confieso que Jesucristo es el Señor que Dios lo levantó de los muertos. Lo creo lo abrazo. Eso es el verdadero arrepentimiento del corazón penitente pero estas personas no. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Habéis leído esas palabras? No están ahí simplemente para asustar es un hecho verídico. Yo de verdad ruego a Dios que todos los que estemos aquí hoy todos los que me oigan no formen parte de este grupo sino que estemos ante el Señor un día con las vestiduras blancas con gozo en el corazón preparados esperándole en su venida gozándonos. Mira como termina el versículo 15 el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira lo que dice el versículo 14 la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Mira lo que dice lo que hemos leído en cuanto a el versículo 10 el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. ¿Os dais cuenta? No puede ser que Dios repita la misma idea tres veces y sea simplemente una asustadiza sea un temor sea una imagen. Es muy serio. Es muy serio. Algunos creen que uno muere y se termina todo pero Apocalipsis capítulo 20 dice uno muere y empieza todo. ¿Cómo está tu alma esta tarde? Cuando oraba y meditaba en este mensaje tenía en mi corazón carga por lo que os decía al principio del mensaje me es más fácil hablar del amor de Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna. Eso es fácil pero el juicio hermanos es el mismo evangelio que nos lleva a aceptar a Cristo. Ahora dejadme terminar con una conclusión importante para aquellos que hemos creído el hecho de ser librados de este juicio debe crear en nosotros tal felicidad confianza y seguridad que nuestra alma sea rescatada en él y amarle. Este pasaje que he leído para el creyente debe producir en él un deseo tremendo de vivir para la gloria de Dios porque me ha librado de la ira que vendrá me ha lavado soy su hijo puedo tener comunión con él puedo estar de pie con vestiduras blancas ante él ¿no te da gozo eso? ¿no te da seguridad? saber que él lo ha hecho por amor a ti y tú y yo extendimos nuestras manos vacías para aceptar el regalo el don de Dios para nuestras vidas. Yo espero que hoy al terminar este domingo al volver a nuestro hogar podamos mirar al cielo y decir Señor yo te doy las gracias que me has salvado. Ese día no tengo el Señor nada que temer nada que temer ese día no es para mí porque creí en ti y mi alma está sellada en tus promesas. Ámale sírvele vive para el Señor porque él nos ha librado del juicio venidero. Vamos a orar. Padre toma estas palabras hoy hablando del juicio que vendrá y enseñando a los hermanos en la escritura como este evento es un hecho verídico y cierto y como la Biblia lo remarca vez tras vez tanto aquí en el libro de Apocalipsis como el mismo Señor Jesucristo él habló más del infierno que del cielo pero Padre gracias que él fue a preparar una morada en los cielos según él mismo nos dice para nosotros tus hijos hoy Señor tenemos que sonar la trompeta y hacer marcar el juicio que se acerca pero también recordar la promesa la promesa de tu perdón y tu pronta venida te damos gracias y así Señor queremos despedir este mensaje y ponerlo en tus manos pidiendo que tú lo uses oramos en el nombre de Cristo Amén gracias hermanos vamos a ponernos de pie para terminar con un himno y ahora